Hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica, en donde cada semana compartimos con ustedes temas que sean de su agrado y que sean además variados. El día de hoy les acompañamos su servidor, Saúl Aguilar y mi compañera Fabiola Fernández. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, gracias. Y allá en sus hogares, pues, comentarles que para el día de hoy vamos a conversar de un tema que sigue estando, pues, de manera relevante en el tapete y que tenemos que conversar constantemente de esto para crear conciencia. Y es acerca de la intervención temprana en drogas en los centros educativos. Así es, y para ello nos acompaña la señora Jacqueline Torjahue, psicóloga del área de prevención del IAPA. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias. Bienvenida, Jacqueline. Gracias. Tal vez, bueno, comenzar la entrevista preguntándole desde ya el punto estrictamente institucional, ¿qué debemos entender por una intervención temprana y cuándo empieza esa intervención temprana? Bueno, una intervención temprana. Son todas aquellas acciones que se puedan realizar cuando se detecta chicos que están en riesgo. Entonces, empieza a trabajar con ellos de manera más educativa para evitar que ellos lleguen a un consumo problemático o que lleguen a la dependencia, ¿verdad? Entonces, es como ese antes de que empiecen el consumo, ¿verdad? Pero que ya ellos están tal vez coqueteando con la droga, ya tienen amigos consumidores o están en riesgo. Entonces, se empieza a trabajar con ellos para evitar que lleguen al consumo ya problemático. Quizás antes de conversar acerca específicamente del programa de prevención, si nos gustaría conocer todo lo que tenga que ver con prevención desde el IAPA. ¿Qué hace el IAPA? ¿En qué consiste el programa de prevención del IAPA? Bueno, el IAPA tiene, a nivel de escuela, tiene un programa que se llama Aprendo a Valerme por mí mismo. Bueno, ese inicia, estamos trabajando primer ciclo y segundo ciclo. Entonces, ese programa lo que se trabaja son habilidades para la vida. No nos enfocamos tanto en la parte de ver que las drogas son malas, ponerle como esa parte negativa, ¿verdad? Si bien, sí se les da información sobre los peligros de las drogas, pero lo que tratamos es de trabajar las habilidades. Y se empiezan a trabajar, más o menos son 10 habilidades, aunque son muchas las habilidades que existen, pero se empiezan a trabajar 10 y se van trabajando año con año, desde primer grado hasta sexto grado, para que ellos vayan interiorizando cada una de esas habilidades. No es lo mismo llegar y darles una charlita en primer grado y que ya después no se dio más, ¿verdad? Sino que si a ellos se les trabajó la autoestima en primero y ya en segundo vuelven a tocar autoestima y ahí van hasta sexto. Pero cada vez se van cambiando las técnicas o los ejercicios a trabajar con ellos. Digamos, se van adaptando a la edad. Entonces, eso es lo que se trabaja en prevención. Me surge la duda de si esto es en escuelas públicas nada más, o también abarca la parte privada. Nosotros tenemos un convenio con el MEP. Entonces, se trabaja con escuelas públicas por ese convenio, pero también se le hace la extensión, la invitación se les hace a las escuelas privadas. Entonces, lamentablemente no tenemos gran participación de las escuelas privadas, ¿verdad? Sí tenemos, pero son pocas las que, muchas veces son ellas mismas las que llaman a Aliafa, que yo me quiero incluir en esas capacitaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es capacitar a los docentes para que ellos reproduzcan el programa, ¿verdad? Entonces, ya se les entregan, se les dan unos libros a los chicos, se les da un material a los más pequeñitos, lo que es primer ciclo, es con rompecabezas y con cosas muy lúdicas, y se capacita a los docentes para que ellos lo reproduzcan y poder trabajar de esa forma con los chicos, ¿verdad? Porque está a nivel nacional, entonces nosotros como funcionarios del Aliafa no podríamos abarcar de todos los centros educativos del país. Jacqueline, ¿qué características tienen estos grupos con los que trabajan? Bueno, en prevención son todos los niños del país, independientemente si están en riesgo o no están en riesgo, ¿verdad? La prevención es universal, es una prevención para todos, ¿verdad? Abarca a todos. Ya lo que es la parte del programa que tenemos de detección, intervención temprana, que es en los colegios, ya ahí sí se toma ciertos criterios, ¿verdad? Se trabaja en este caso con los equipos interdisciplinarios, ellos escogen un grupo específico, ¿verdad? Hacen un diagnóstico y si hay chicos que están en riesgo, entonces se empieza a trabajar con estos chicos. Ya ahí iríamos a una prevención selectiva, vamos a seleccionar un grupo específico para empezar a trabajar con ellos. Jacqueline, tal vez en este minuto que nos queda este bloque, ya propiamente, lo que es esto que usted menciona, la prevención temprana, ¿con ellos también se emplean actividades lúdicas o ya es una situación más confrontativa? Es decir, ¿cómo trabajan con ellos? Sería la pregunta. ¿A nivel de colegio? Sí, ya en lo que es prevención temprana. Bueno, con los chicos, por ejemplo, el equipo de un colegio específico, ¿verdad? A veces hay colegios de 1.500 muchachos, entonces ellos no pueden tampoco abarcar todos los 1.500. Se hace prevención universal, que es algunas actividades para todo el colegio, pero cuando se hace el diagnóstico y se detecta chicos que están en riesgo, ¿verdad? Que porque sus papás son consumidores, porque tienen baja escolaridad, hay violencia en su familia, ¿verdad? Entonces esos son como los indicadores que hacen esa selección. Entonces con ellos se trabaja de la mano con el IAFA, el IAFA los va capacitando, ellos van haciendo actividades también lúdicas para enseñarles a ellos desde manejo con su grupo de pares, ¿verdad? La presión de grupo que en esa edad es muy fuerte, también se les trabajan las habilidades, ¿verdad? Que ellos tengan confianza en ellos mismos, que sepan tomar decisiones, pero sí se trabaja de una manera más lúdica. Nosotros no utilizamos tanto la parte represiva, la parte de estarlos juzgando, de estarlos señalando, ¿verdad? Si no, apostamos más a que ellos vayan desarrollando. Hemos tenido casos donde empezaron chicos que ya iban a desertar y ahora son líderes positivos en los centros educativos y tal vez era un grupo de séptimo y ahora ya lograron estar en noveno cuando estaban a punto de salir del colegio. Es un caso de éxito. Vamos a hacer aquí una pausa en este momento para luego retomar el tema. Y en sus hogares, por favor, quédense con nosotros y ya casi regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca de la intervención temprana en drogas en centros educativos. Para ello nos acompaña la señora Jacqueline Torjau, psicóloga del área de prevención del IAPA. Jacqueline, pues para continuar con esta pregunta, en esta entrevista quisiera preguntarle exactamente cómo podría usted describir el trabajo que se realiza con los docentes, que ustedes como IAPA realizan con los docentes hablando de intervención temprana. Bueno, nosotros trabajamos con los equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Por el mismo convenio que tenemos con el MEP, se establecen ciertas reuniones durante todo el año. En esas reuniones se les capacita desde drogas hasta, bueno, que la adicción es una enfermedad, todo relacionado con las drogas, ¿verdad? Se hace un diagnóstico con ellos, se les da la guía de cómo ir trabajando ciertos talleres. Ya cuando ellos tienen el diagnóstico, ya cuando ellos escogen el grupo con que van a trabajar, entonces se les va guiando ahí para el trabajo que ellos van a realizar con los adolescentes, ¿verdad? Pero ellos sí tienen una formación durante todo el año. Y al mismo tiempo van trabajando en cada sesión que tenemos, ya ellos van con algún material o algún conocimiento nuevo para ir trabajando con los muchachos. Jacqueline pregunta, ¿se trabaja con personal administrativo y también con los padres? ¿Hay algún tipo de metodología o seguimiento? Bueno, dentro del trabajo que tenemos con ese equipo interdisciplinario hay unas sesiones que son con todo el colegio. Entonces, igual el equipo interdisciplinario de X colegio llega y hace una sesión para todo el conocimiento que ellos adquirieron con nosotros, reproducirlo con todo, desde el guarda de seguridad hasta con la señora de la CEO, ¿verdad? La que le ayuda con la limpieza, porque a veces ellos tienen información en pasillos que no tiene el profesor. Entonces, todos tienen que estar como en la misma sintonía. Está articulado. O ven cosas que los profesores no van a ver nunca en un aula. Y con los padres de familia específicamente, ¿hay algún tipo de intervención? Con los padres en colegios hemos tratado de hacer charlas, pero hemos tenido muy poca respuesta por parte de los padres. A veces invitan hasta 600 padres, ¿verdad? Y llegan 20. Y de esos 20 terminan, porque nosotros no damos charlas, sino que hacemos proceso. Entonces, son varias sesiones con los papás y se van quedando en el camino, ¿verdad? Y terminan tres, cuatro padres y siempre son los papás de los chicos que son mejor portados, por así decirlo, o que no tienen problemas de droga, ¿verdad? Entonces, con los padres nos ha costado un poquito más. En la escuela, ya en lo que es escuela, ahí se sostiene un poquito más ese vínculo con los papás, ¿verdad? Nosotros tenemos el programa de padres también, que también trabajan habilidades y es un programa de siete sesiones. A veces tratamos de hacerlo, bueno, se hace una vez por semana y se van trabajando igual las habilidades con los papás, las mismas que se trabajan con los chicos en la escuela. Pero con los papás en la escuela nos cuesta un poquito, pero en el colegio prácticamente es difícil esa conexión con los papás. Ahora, Jacqueline, yo pienso que esta es una pregunta, la pregunta como de, ¿verdad? Del millón. ¿Qué hacer o qué hago yo como padre si me estoy dando cuenta, ¿verdad? De que mi hijo está empezando a consumir y no tengo un IAFA cerca, ¿verdad? ¿Qué hacer? Bueno, el IAFA tiene nueve CAI, ¿verdad? Que son pequeños IAFAs en diferentes provincias. Pero si yo, por ejemplo, soy de Guanacaste, el CAI de Guanacaste, San Santa Cruz, pero si yo estoy en un lugar muy, muy alejado, la recomendación es, bueno, primero conversar con el hijo, ¿verdad? Indagar un poquito desde hace cuánto está consumiendo, qué está consumiendo, ver un poco las amistades. Y si el papá está muy bloqueado, que no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, ahí lo ideal es que ellos traten, si el muchacho está estudiando, traten de tener una reunión o un acercamiento con el centro educativo. En todos los centros educativos hay docentes, perdón, hay orientadoras, entonces ellas están capacitadas, ya saben mucho de la información sobre drogas, entonces creo que esa es como la fuente más cercana, ¿verdad? Más inmediata. Algunos IAFA están capacitados para atender las adicciones, ¿verdad? Entonces es importante también que puedan ir a un IAFA, pero yo creo que lo más cercano, lo más próximo, la persona que tal vez conoce un poquito más al hijo, ¿verdad? Que ir a un IAFA, que nadie lo conoce, es en el centro educativo, en su orientadora, su profesor guía, ¿verdad? Y que ellos sean los que le vayan dando ahí como una luz a dónde ir, a dónde acudir. Porque muchas veces los padres cuando se dan cuenta de que los hijos están consumiendo, se imaginan que ya va a terminar en la calle, ¿verdad? Y no necesariamente pasa eso, a veces solamente fue un uso experimental, ¿verdad? Quisieron probar y posiblemente no pase a más, pero como papás nos asustamos tanto, ¿verdad? Que entonces a veces tomamos medidas extremas o nos quedamos paralizados y no se sabe qué hacer, ¿verdad? Sí. Nos queda espacio en este bloque para una pregunta más, y es con respecto al trabajo interinstitucional. ¿Ustedes esto lo trabajan de manera asociada a algunas otras instituciones en el país? Bueno, estamos trabajando de la mano con el MEP, ¿verdad? Esa es como la principal... La principal... Alianza. Alianza, convenio que tenemos. También con los CEBAIS, que hemos capacitado a bastantes funcionarios de los CEBAIS. Y prácticamente eso es como el trabajo que tenemos, ¿verdad? Lo que es el PAN nos colabora, ¿verdad? Con lo que es el Centro de Menores. Entonces, sí hay una articulación de varias instituciones trabajando en esto. Bueno, Jacqueline, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sección de Vivir Mejor. El Colegio Teodoro Picado en Alajuelita es uno de los centros educativos donde se trabaja el programa de prevención, detección e intervención del IAFA. El profesor Héctor Rubio es parte del equipo administrativo y docente que trabaja el tema con los estudiantes. Bueno, ellos están ahora más motivados de seguir adelante, están más centrados y tienen mayor conocimiento con el asunto de las drogas. En realidad tienen mayor participación con sus compañeros, se apoyan aún más en el decir de qué es bueno y qué es malo en ese sentido, sabiendo que la droga para ellos es un problema letal. ¿Qué opinión tiene usted como docente de este tipo de programas? Bueno, este tipo de programas vienen a dar un reforzamiento total, sobre todo en estas zonas que son más vulnerables, son zonas muy difíciles. Entonces sí vienen a aportar significativamente lo que las instituciones como IAFA, en este caso MEP, también quieren tener a los chicos en aulas y no en las calles consumiendo droga. Continúe con más de este tema en Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor por su canal UCR y el día de hoy conversando acerca de la intervención temprana en drogas en los centros educativos, para lo cual nos acompaña nuestra invitada, Jacqueline Torjauwe, quien es actualmente psicóloga del área de prevención del IAFA. Jacqueline, ¿es diferente el abordaje, digamos, de la parte preventiva que se le da a un chico o una chica si el consumo es ocasional o si ella es permanente? Sí, sí es diferente. El consumo ocasional entra dentro de la intervención temprana, ¿verdad? Son acciones más como educativas. En cambio lo que es ya un consumo más permanente, ese consumo ya tiene que empezar un poco de tratamiento. Entonces en uno es educarlos un poquito, ¿verdad? Tratar los peligros de las drogas, tratar de fortalecer algunas áreas que están ahí tal vez débiles, trabajar un poco alguna problemática que posiblemente lo haya llevado al consumo, pero ya cuando están en consumo problemático, lo que decimos nosotros como consumo problemático ya habitual, entonces ya sí requieren de un tratamiento. Y en el caso de estos chicos que ya iniciaron el consumo, a nivel familiar, a nivel de los padres, ellos tienen una tarea, se les asigna alguna responsabilidad como para llevar el proceso de la mano. Bueno, con lo que es intervención temprana, se trabaja con los chicos en los colegios, ¿verdad? Se hace todo un trabajo con ellos y ellos después pueden reproducir algunos temas con otros compañeros. Cuando ya es un consumo problemático, ya ellos pasan a tratamiento en el IA. Entonces ya ahí son cosas totalmente separadas. Cuando, por ejemplo, en los colegios los profesores hacen el diagnóstico, empiezan a trabajar y en ese transcurso del año se dan cuenta que ya hay un chico que ya no fue que una vez probó o que tiene amigos consumidores, sino que ya está consumiendo, entonces ya se refiere a la parte de atención del IA. Entonces ya es trabajar más con él y empezar a hacer un abordaje más profundo y no pedirles a ellos que den algo a los compañeros o que hagan tareas. Ellos van a ir haciendo tareas, pero muy propias de su tratamiento, ¿verdad? Ya ahí sí se separa un poco cuando son consumidores, ya no entra dentro de la intervención temprana, ¿verdad? Jacqueline, estos programas que tienen dentro de los colegios y escuelas, porque son en ambos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto duran y en qué niveles se dan o se dan en todos? En escuela es primero y segundo ciclo, todos los años. Los seis años. Los seis años. Se empieza desde la capacitación con los docentes en marzo. Ellos van trabajando los temas por mes y van terminando más o menos en octubre, algunas veces en noviembre, depende del profesor y de las actividades que ellos tengan, que a veces se les complica un poquito. Y con el caso de intervención temprana empezamos igual, empezamos en marzo y ellos van cerrando en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Porque ya muchos de ellos, si dentro de ese grupo selectivo se escogió chicos de quinto año, por ejemplo, ya en ese, después de septiembre ellos están con exámenes, con bachillerato y todo esto, entonces ya es más complicado poder hacer cierre con ese grupo. Y la idea es hacer un cierre, ¿verdad? Y no que se nos perdieron, que se fueron a exámenes y ya no volvieron y dejar el proceso abierto. Ustedes, Jacqueline, como una institución, ¿cómo valoran el desafío de poderle llegar a los estudiantes desde un mensaje no adultocéntrico? Bueno, incluso a veces uno dice, bueno, le entramos desde lo lúdico, pero siempre desde una mirada adultocéntrica, ¿verdad? Y eso generalmente, pues, el estudiante no lo recibe tan bien y máximo tomando en cuenta que pueden existir consumidores que tengan un papel de liderazgo en el colegio principalmente. No sé si me explico la pregunta. Sí. Bueno, ha sido todo un reto, ¿verdad? Y creo que lo que nos ha ayudado mucho es esa parte lúdica. Y ellos son los que van creando, ¿verdad? Y ellos muchas veces cuando hacemos cierres para no ser yo la que diga, ¿verdad? Como representante que esto es malo, que esto se hace así, o que esto no se debe hacer, muchas veces se lo dejamos a ellos como la parte crítica, que ellos hagan el cierre de un proceso. Si hicimos algo lúdico, bueno, ¿qué fue lo que sacaron de ahí? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo se relaciona eso con la vida? ¿Cómo se relaciona eso con las drogas o con las amistades consumidoras? ¿Verdad? Entonces, que ellos mismos se escuchen, ¿verdad? A veces hay compañeros que hasta lo sorprenden a uno en el mismo grupo, ¿verdad? De las cosas que dicen y eso hace clic en otro compañero que tal vez es consumidor. Pero ha sido todo un reto de tener que bajarnos al nivel de ellos, de buscar qué es lo que a ellos les gusta, qué les llama la atención. El IAFA ahora está apostando mucho por hacer conciertos, por hacer festivales y todo eso más acorde a la edad de ellos, sino que llegar, pararme yo, dar charlas y que eso no les va a dejar nada, ¿verdad? Porque los va a cansar, los va a aburrir, ¿verdad? Y se van a sentir como... Históricamente no han dejado nada. Y no han funcionado, ¿verdad? Entonces, estamos apostando por conocer más qué es lo que les gusta a ellos, qué es lo que les llama la atención, cómo se mueven ellos en su ambiente y meternos ahí, hacer parte de eso, darles lo que a ellos les gusta, pero siempre tirando la parte educativa. Jacqueline, bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Queríamos consultarte acerca de experiencias positivas que hayan tenido en los diferentes procesos. Bueno, con los chicos de Puriscal, aunque es un lugar que la gente puede decir, bueno, es un lugar rural, ahí no debe haber tanta droga, ¿verdad? Entonces, empezamos un proceso desde hace cuatro años. Como les comenté, en un corte, los chicos eran chicos que ya estaban por desertar y empezamos a trabajar con ellos y ya son chicos que están en noveno, chicos que se han convertido en líderes positivos. Nosotros tuvimos una actividad en Puriscal hace unos años y entonces los llevamos a ellos como parte de la seguridad del concierto. Entonces, esa parte empezó a ellos a motivarlos. Me acuerdo un chico que dijo, nunca nos invitan a nada porque somos los malportados y en este proceso nos ha gustado porque nos han sacado, nos han tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, es tratar de no señalarlos, sino que más bien tratar de que esos líderes negativos se conviertan en líderes positivos. Tenemos un proceso con Alajuelita también, ha sido el mismo resultado. Chicos, muy, como con mucha resistencia a trabajar en los grupos y nos cuentan ahora los profesores que ya ellos quieren trabajar con otros grupos y ellos llegan, profe, ¿y qué? ¿Me va a incluir? Yo este año quiero, quiero seguir en eso, ¿verdad? Entonces, han sido cosas bonitas, muy positivas que hemos tenido en este proceso. Bueno, Jacqueline, hemos llegado al final del programa. Agradecerle el compartir sus experiencias y sus conocimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa, Vivir Mejor. Esperando que la próxima semana nos pueda acompañar nuevamente. Síganos en nuestras redes sociales, Vivir Mejor, Canal UCR. Ahí podrá hacernos sus sugerencias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!